Lleva Stuck dos meses. Bueno, porque nunca he querido. ¿Cómo? A ver, llevo Stuck dos meses. Me refiero, me banearon mi cuenta Challenger. Es decir, pillé Challenger y me banearon mi cuenta Challenger. Y era porque me lo estaba tomando en serio, en plan, últimamente no me lo estaba tomando en serio. He estado literalmente gigatroleando. No ha llegado ni un solo momento en el que haya tryhardeado, tryhardeado. He jugado Forfan. Y a ver si subía Forfan. Ahora estoy literalmente tryhardeando. Ok, so, Trindaban o Lessinban. Vamos a seguir con el Lessinban. Sinceramente, creo que Viegoban es más importante que Lessinban, pero no se está jugando mucho el Viego. Las estadísticas dicen que cada partida se juega Viego. Cada partida. Pero yo no veo nunca. Yo no veo nunca que cuando me piquen dos Viegos seguidos y me estomperen empezaré a banear Viego. La realidad es que todo el mundo juega a Lessin. Talon. Actually, Talonjungla es bastante shit. Single Drinker y Conqueror. La realidad es Talonjungla actualmente está bastante muerto en comparación. Ok, debería haber escondido el Champions Exo y un puto gilipollas. Me van a doyar esta partida por gilipollas. Esto es un buen lobby. Me gusta el lobby. Bajo buen trao. Nice. Real Predator. A ver, no te voy a engañar. Real Predator. Que está bien que pruebes cosas, ¿sabes? Pero Real Predator. Jesus, man. Te has columpiado, que flipas. El Shen no juega a Shen y nosotros tenemos a un Rengar OTP. Yeah. No os voy a engañar. Esta partida está totalmente ganada por... Esta partida está 100% ganada por Champions Select. No está ganada por Players, obviamente, porque solo Q. Puede pasar cualquier cosa. Pero pinta bien el game. Pinta tres líneas ganadoras. Y Fidel le hace muchísimo counter a Talon. Y más si el Talon va a Ignite. En plan, el Talon va con Conqueror. Con Conqueror nerfeado, by the way. Muy nerfeado. Va con Flash contra Fidel Graves. Es un poco que QW ir Flash cuando vas contra todos estos... En plan, y no ir Ignite. Esta partida es terrorismo. En plan, todos y cada uno de los Champions de nuestra compo se curan. Y Talon se juega con Ignite. Es decir, estás quitando el Ignite para ir Flash. En una partida en la que el Flash no tiene ningún tipo de relevancia. Y donde nos curamos Rengar, se cura Fidel, se cura Graves, cura Senna y cura Rakan. Es una locura el Ignite esta partida. Es decir, la eficiencia que tiene Ignite este game no es normal. Es decir, el Talon no tiene potencial de invade a Fidel sin Ignite. Literalmente. No me puedo invadir nunca. La razón por la que yo baneaba Talon en el parche anterior era porque Talon me... Bueno, porque básicamente el rank 1 me lo encontraba cada puta partida y me hacía rundown con el Talon Ignite. Con Conqueror. Me buscaba en mi jungla y me empezaba a pegar autos hasta matarme. Saltando por paredes. Y no podía hacer nada. By the way, mi botlane va a matar abajo. Mi apuesta es mi botlane mata abajo. Y mi top también. Este game creo que... No sé. Como esta partida no haya una línea de las mías que Grife y que de 0-20, es muy complicado que gane. De nuevo, todo se puede perder en esta vida. Ya lo hemos visto. Ahí está mi botlane haciendo la que no se ha de hacer. Prefiero, obviamente, si la Chaya va 20-0, el game se complica un poco. Nice. Ahí está mi botlane haciendo las suyas. Épico. Mira, esto es lo que me jode Fidel y es que no puedo contra-junglear. Pues esto lo dejaría contra-jungleado y sería la polla, ¿sabes? ¿Quieres diviar aquí o qué? No. Sad G. Bueno, la vida. Happens. Es decir, ¿eso era una jugada buena? Sobre todo si el Graves camina... Es decir, creo que no había necesidad, ¿verdad? Que el Graves caminara ahí. Podría haber caminado al otro lado de la torre. Nice. Holy shit. Huge. Línea fricida. Kill pa' Graves. Ya sabéis lo que hace Graves, ¿verdad? Plan, creo que todos nosotros conocemos lo que hace Graves con kills. Un segundo, mi Rengar acaba de doble-killear arriba. Ya. Se les ha ido un poco las manos el game aquí. He fallado. Fuera, 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 fuera. Creo que la kill en Oriana es ir levante. Porque ahora le doy un par de ganks y se va a tomar por culo. Es que me rentaría hacerme el blue, tío. Me rentaría seguir farmeando, porque tengo un recal malo. En plan, me gustaría recalear con un dark seal sí o sí. Porque esta partida es una partida de 20 mejais. Es decir, no recalearme con dark seal es una grifeada interesante. No recalearme con un dark seal es una puta inteada. Porque esta partida voy a meterme un 25 mejais, pero... Que no lo sabe el equipo enemigo aún la que le va a caer. Ah, este recal es perfecto. Can you open it? Ja, ja, ja. Eh, mute. Por favor, Oriana, push it a mid. Por favor, te lo pido, te lo pido, te lo pido. Oriana, la plaquita. Oriana, la plaquita. Por favor, Oriana. Ven y hit a la wave. Oriana, por favor, ven y hit a wave. Oriana, por favor. Puta, 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 puta. Puta que te parieron, guarra. Tiene zonias. Ah, sí, pero que se puede vivir ahí. Es una kill bastante huge esto. Puedes bushear, por favor. No tiene town. Tengo zonias yo. Nice. Esto nos abre a free heraldo. Talon no me puede matar aquí. Porque básicamente tengo stopwatch y tengo heraldo para curarme. Y él no tiene ignite. ¿Me ayudas? No me lo resistéis, por favor. Gracias. No. Mid. Quizá no es el mejor heraldo. Quizá era bot eso. Mata antes de que me mate. Gracias. Good fucking night. Bueno, si me mata esta fetida, no está tan mal. Creo que ni tan mal, ¿eh? By the way, el zonias tiene un valor brutal esta partida, ¿eh? Muy brutal. Puta, es que me faltan 5... 70 y 63 de oro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me espero? Ya me espero, ¿no? ¿Qué más da? Me espero, me espero porque me da una cantidad de todo que no es normal. Chaya está muy rota, ¿eh? Cuidado. No. No. Si... No será el que más habilidad tenga con la lengua ni destreza con los movimientos de muñeca. Por la dichosa arcosis, pero me encanta. No tiene SR, ¿eh? A ver. Los golgos que os voy a escuchar Están montando la cama de Abby Ay, me sueldo bastante el fitness Pero como eres así de malo, cabrón ¿Veis lo que os he dicho de Zonias? Que literalmente Que yo rusheándome Zonias Ya es literalmente GG Por eso me lo he comprado Que la única forma Que tienen Literalmente R de real R de Orianna R de Talon Town de Shen Son champions de una habilidad Es decir, sus champions no tienen rotaciones Sus champions tienen una puta habilidad No tienen más que eso Con lo cual, comprarme un Zonias aquí es locurita Ay, no, Orianna, pobrecita Ay, Dios mío Nada, vay, tío, que flipas Es muy bueno eso, eh Es muy bueno La dron es nuestro Nice Ha gastado todo Ha gastado R Flash Cleanse R de Shen R de real Han gastado todo El dragón ese es nuestro De no sabía Que Solamente quería el dragón Todo eso era para pillar al dragón Joder, tío De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad No pueden mirar Antes que no esté el talón por ahí Por favor Friedrich Coño, claro que es Friedrich Pero no me jodas Si está uno contra cuatro Y robó el dragón Pues quizá un poco que QW Por parte de mi equipo Se podría más Si el Graves estuviera, ¿sabes? No, no, no Fuera, fuera, fuera Grif, 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 grif Grifada, grifada Grifada, grifada Grifada, grifada Grifada, grifada Grifada Para, para, para Por favor Sid Lollu Se ha resuscrito Por diez meses Diez meses Más tiempo Que con mi madre Es que no entiendo No, pues nada Para ti Me puedo curar aquí Joder No me lo puedo creer Qué hijos de puta Qué hijos de puta Qué hijos de puta Qué hijos de puta Otra partida igual No me lo puedo creer ¿Me van a perder otra partida De esta forma? ¿Otra partida por Negli puta agencia? ¿Me la van a perder o qué? Cierro streamers por esta partida Chat Lo siento mucho No voy a aguantar No puedo aguantar más Dos derrotas igual Lo siento mucho, mucho, mucho Lo siento con toda mi alma No puedo aguantar estas derrotas No puedo aguantar Perder un game De nuevo 100% ganado No puedo No puedo En plan No puedo Lo siento muchísimo Que el game está perdido al 100% ¿Quién va a matar a la chaya esta? Que os he dicho Que la única forma de perder esta partida Es que hubiera un tío 20-0 Y hay una chaya 20-0 Y encima están misplayando Toda la jugada ¿Sabes? Que es patético Nah, cierro los streamers Por esta partida No puedo más Tío, son dos games iguales Donde juego perfecto Y me vuelven a trolear la partida Que no Que estoy hasta la polla, tío Son dos games iguales Donde juego literalmente Game perfecto Y perdemos Porque hay gente Que no quiere ganar No quieren ganar No quieren ganar Y volvamos a perder un lead De 10k de oro, tío En plan Que es impresionante, tío 10k de oro Y el game vuelve a estar perdido Es que no hay cojones ¿Sabes? Oh, por favor Rengar, por favor Rengar 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 Me cago en todo ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no te pega? ¿Por qué pushy a site? ¿Qué esperamos? Hostia puta Ulti en dos carries Y el Rengar AFK en site ¿Cómo ganamos? Explícamelo ¡Brillar! ¡Rengar! ¡Rengar! ¿Qué puto hacen? 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 Quiero voto surrender Me da igual No creo que ganemos con esta gente No creo que ganemos nunca con esta gente ¿Qué? No fucking way No es ganable esto Tío, no hay chance en el universo de que ganemos esto ¿Tú has visto mi puto equipo? De generaos No, no hay fucking chance de ganar con esta gente No hay fucking chance en el puto universo de que ganemos con esta gente No hay fucking chance ¿Tú has visto estos players? Son putos animales Son unos bots de mierda ¿Qué me estás contando, tío? Que no hay cojones Que mi Rakan no ha dado una W en toda la puta partida El puto subnormal de mierda Que mi Rengar no ha jugado una puta fight yendo full items ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos recaleando todos? A 10 segundos de Baron Perdiendo toda la visión No, pues Baron Grande equipo Sois unos... Sois Jesucristo All played All played, Rakan Por favor, surrendearme esto Por favor, surrendearme esto ya Que sois ridículos, tío ¿Qué? ¿Ulteas ahora? ¿Ahora ulteas? Surrendearme esto, por favor Sacadme de aquí ya ¡Ya! Va, Rengar Una vas a hacer Oh, nevermind Rakan no está ¿Dónde está mi equipo? Rengar y Rakan Se merecen un por 99 Que flipas, tío Que alguien me explica Cómo este game Bueno, sí 16-2 Lo que os he dicho La única puta forma La única puta forma No, no 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 Gracias.